Lucas capítulo 4 nos deja ver a Jesús terminando una estación y comenzando otra. Jesús lo está haciendo con un ayuno. El año 2019 para nosotros ha sido un año difícil, un año de un invierno crudo. Y estamos ansiosos para que comience una nueva estación en nuestras vidas. Las personas que cultivan los jardines y las plantas tienen varias prácticas que nos van a ayudar con el cambio de estación. La primera cosa que ellos hacen es llevar las plantas que son frágiles a un lugar más cálido para que puedan sobrevivir el invierno. Nosotros debemos meternos intensamente en la presencia de nuestro Dios. Ese es el lugar secreto, ese es el lugar seguro donde Dios nos alimenta, donde Dios nos sostiene con su palabra. La siguiente cosa que ellos hacen es que las malas hierbas en el tiempo antes de la primavera son quitadas, son arrancadas. Eso nos habla a nosotros de que debemos en nuestro propio carácter y en nuestra propia vida quitar las cosas, arrancar las cosas, que muchas veces nos impiden seguir creciendo y que son un estorbo. Y la tercera cosa que los jardineros hacen es cortar las ramas secas, cortar las hojas secas para dar espacio a que cosas nuevas crezcan. Y eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas, quitar las cosas antiguas, que perdonemos, que nos deshagamos de los pecados que nos han sido un estorbo en este tiempo para que cosas nuevas que Dios quiere hacer en nuestras vidas puedan crecer. Es nuestra oración en este tiempo que cada uno de nosotros en este ayuno podamos ser encontrados en la presencia de Dios, podamos ser cambiados, podamos ser renovados, podamos ser limpiados por Dios y su palabra para que lo que Dios quiere en este nuevo año pueda tener su espacio. Que Dios les bendiga. Gracias.